Ellas hacen, Argentina trabaja y la otra de los barrios, ¿cómo se llaman? Estamos en el barrio. Estamos en el barrio. Bueno, todos van a terminar en un solo nombre. Desde el barrio. Desde el barrio, desde el programa que están cumplidos los grandes centros urbanos. Perfecto, bueno. No hay en la rioja ese programa. ¿Van a seguir cobrando lo mismo? Bueno, eso es lo primero. Sí. Primero, llevar tranquilidad a todos los titulares beneficiarios de este programa que van a seguir siendo titulares de los programas bajo este nuevo nombre que le ha puesto en alineamiento a la nación, que es Hacemos Futuro, ¿no es cierto? Ya no se llama Más Argentina Trabaja, no hay que llegar a hacer. Y a diferencia, conceptualmente, lo que era el anterior programa, ellos ya le cambiaron el nombre y también bajo ese nombre van a estar cubiertas para tener la cobertura a todos los titulares y titulares de estos programas que existen hasta ahora, ¿no es cierto? Bajo ese en el futuro. Lo más importante es que el beneficio que presiden como derecho no se les cambia. Están recibiendo 4.750 cada uno con la beca de quiénes son los que estudian. En el nivel terciario o universitario, que son 700 pesos más, todos esos alineamientos siguen en pie. Bien, perfecto. Eso es importante. Siguen cobrando exactamente lo mismo. Exacto. ¿Cómo es el tema de esto de exigirle los estudios? ¿Es una cuestión desde el momento cero, desde ahora? ¿Cómo va a ser? Bueno, ahí empezamos entonces, digamos, ya en las cuestiones sustanciales lo que hace. Y no son tan sustanciales los cambios, porque ya conceptualmente los programas estaban abordados de esta manera, sobre todo el programa que ellas hacen, que en los últimos 10 meses tenemos a cargo el gobierno de la provincia. La contraprestación era el estudio, la terminalidad educativa, primaria, secundaria, la posibilidad de estudios terciarios, universitarios, y también la formación en capacitación en oficios, en proyectos formativos en distintos oficios. Y que de hecho este es objetivo que el gobierno de la provincia ha realizado el año pasado un plan de actividades que había entregado con distintas áreas de gobierno, con la Secretaría de las Mujeres, con el Ministerio de Educación de la provincia, con la Unidad de Capacitación del Estado, en el torno de 20 talleres en distintas diversidades de actividades. Y también nosotros hemos dado un impacto muy importante al programa que ha sido la posibilidad concreta que las beneficiaras que ellas hacen, ingresan en la universidad. Hicimos una tarea de articulación con la Universidad Nazaria de Rioja, donde ha sido nuestro gran desafío que las titulares del programa vean como un horario concreto el ingreso a los estudios universitarios. Y de hecho, bueno, en este día estamos pasando limpio la cantidad de inscritos que hemos logrado después de las seis jornadas que tuvimos con la universidad. Va a haber más o menos aproximadamente más de 100 inscritos sobre las 50 que ya estaban participando en penciarios y universitarios. O sea que hemos triplicado el ingreso de las titulares de este programa al estudio universitario. que es una de las consignas que está marcando el gobierno nacional para las titulares y titulares de este programa. ¿A dónde cambia sustancialmente? Eso, eso, eso. ¿A dónde cambia? O sea, yo le estoy dando la visión nuestra porque usted sabe bien que la nación había tomado en su momento la determinación que ha sido en la medida que para nosotros no estuvimos nunca de acuerdo y nunca tuvimos las explicaciones concretas por parte de la autoridad nacional y de haber cambiado desde la órbita de la unidad ejecutora provincial el programa Argentina Trabaja, pasarlo al municipio. A dónde sí cambia sustancialmente el programa es que justamente lo ven decididos titulares del programa. Argentina Trabaja no puede estar más en la calle, no lo podemos estar bien o barriendo, ni juntando ni con la pala, ni sintiendo la plaza, ni nada, ni con el chalequito verdecito que decía Argentina Trabaja. Ahora ellos, también como titulares de derechos de este programa, van a tener las mismas posibilidades en estos nuevos lineamientos de que la terminalidad educativa, en primer lugar, que termina la primaria, termina la secundaria, la fuerza industrial al terciario, y también un abanico de posibilidades que presenten a las unidades ejecutoras a la con nación para que sea aceptada la planificación en distintos trayectos formativos que van a tener mucho que ver con capacitaciones en oficios concretos, entre ellos, por ejemplo, herrería, carpintería metálica, carpintería en madera, en hormigonería, bueno, todo lo que hace al trabajo de producir, de producción, digamos. Y también, bueno, otros tipos de talleres que, bueno, nosotros como unidades ejecutoras les vamos a aceptar a la nación, ¿no? O sea, subsecretario, disculpe, o sea que los argentinos trabajan, que los veíamos nosotros limpiando las calles, sacando yuyos, a partir de ahora ya no van a estar más en la calle. No, no van a estar. Se les va a pagar lo mismo, pero... Nunca tenía que haber estado en la calle, porque en realidad la tarea de ellos de los sociocomunitarios, que tienen que estar colaborando con espacios comunitarios, con instituciones intermedias, como las iglesias, o como organismos oficiales, como la escuela, colaborando, digamos, en todas las capacidades que tenían cada uno de los titulares, ayudar a mantener y a construir espacios comunitarios para la comunidad, ¿no? O sea, que ahora se les va a pagar lo mismo, pero ese tiempo que ellos, bueno, utilizaban para las tareas que los enviaban, limpiar las calles y todo lo demás, lo tienen que utilizar para llevar adelante estos talleres, o sea, para estudiar. Exactamente. Así es, esa es la metodología. La contaprestación, si le queremos llamar así a los titulares de los programas, va a ser esto, lo que les expliqué, la terminalidad educativa, los tallertos formativos que vamos a presentar acá de las unidades de ejecutores para que tengan un abanico después de poder elegir, digamos, qué talleres formativos van a elegir, qué capacitaciones en oficio van a elegir cada uno de los titulares. Y bueno, después se tienen que presentar la contaprestación de esto, ya sea del estudio o de la formación del oficio, cada vez que la nación los convoque y, como le dicen en el mes de enero, a la ANGEL a dejar su documentación. Bueno, ahí voy con el tema de si es que tienen que presentar documentación para el cambio y todo lo demás. Pero antes le consulto, subsecretario, esta contraprestación que es la de estudiar, la de participar de los talleres, ¿tengo algún peligro yo de perderla, por ejemplo, al beneficio? Si, por ejemplo, tengo una cierta cantidad de faltas, si no apruebo el taller, ¿alguna de estas cuestiones hay algo en particular que rija dentro de este cambio? No, no es tan estricto. No es estricto. ¿Por qué se lo pregunto? ¿Por qué se lo pregunto a esto? Porque ya las voces de la oposición al gobierno nacional consideran que esta es una jugada del gobierno para sacarse programas de encima, ¿no? Y empezar a decir, este no cumplió con tal cosa, no fue tres días y ya le sacamos el programa. Una cuestión así. Por eso se lo pregunto. Mire, yo también podría hacer la demagogia política de ser un gobierno que no comulga, no somos del mismo signo con el gobierno nacional y todavía tenemos mil cosas para cuestionar y decir entre esas cosas, por ejemplo, que hemos tenido el mismo trato como gobierno, que tenemos la demanda en la puerta todos los días de la Casa de Gobierno, bueno, de cada una de las áreas, y sí han sido atendidas las organizaciones sociales que hacen piquete en Buenos Aires. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un piquete en Buenos Aires. Tal vez ellos se hubieran más afectado. Yo respeto totalmente las organizaciones sociales, son parte de la dinámica política argentina, y bueno, también ha sido una decisión del gobierno nacional abrir el juego para las organizaciones nacionales. Nosotros como gobierno de la provincia tenemos la plena tranquilidad, que hemos hecho los deberes, los trabajos, las tareas, tal cual estaba marcado el programa anteriormente, y además hasta podemos celebrar actualmente que la nación haya tomado esta medida, porque va en la misma línea que nosotros nos hemos planteado como gobierno de la provincia, a partir de la línea que ha marcado nuestro gobernador en este caso, y el testimonio número uno es que cuando vino el secretario de Economía de la Nación fue testigo de lo que hicimos con la universidad, que fue una experiencia junto con la de Tucumán, la nuestra cualitativamente ha sido mucho más significativa, y posibilitarle a las titulares ingresar a la Universidad Nacional de la Rioja, digamos. Y va por la misma línea, va por la misma línea de lo que pretendía. ¿Tienen que presentar documentación los beneficiarios ahora, porque van a cambiar de nombre, digamos los de Argentina Trabaja, ellas hacen, ¿tienen que presentarse en algún lado con alguna documentación? No, 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 ahora nosotros, viviendo ya la coyuntura de los tiempos, en el mes de enero, el gobierno nacional despidió a cada uno, de los tiempos en carácter de obligatoriedad, hacer un relevamiento en el ANSES para presentar la documentación, o sea, la constitución y grupos familiares, lo que hicimos nosotros como unidad ejecutora de la provincia, que sabiendo que está menos difícil que llegara el ANSES por todo el universo de atención que tienen, le ayudamos a cada una de las titulares, en el caso de ellas hacen, que saquen el turno, que no tienen el turno, y que eso ha sido parte ya de lo que empezó donde la nación, sin haber anunciado el cambio de la denominación del programa. Bueno, o sea que fue el primer, como ha sido la primera presentación que ya hicieron los titulares en el ANSES de acá de la provincia. Está bien. O sea que, bueno, no hay que presentar documentación. ¿Tiene un cálculo, subsecretario, de cuántas personas en estos momentos en la Rioja, beneficiarios del programa, les hace falta terminar los estudios secundarios? Bueno, en el caso de ellas hacen, nosotros la Rioja está calificada a nivel nacional como una de las mejores provincias en cuanto a terminalidad educativa en el universo de las casi 1.200, ellas hacen, hay casi un 80% que ya terminó los estudios, tanto primarios y secundarios, inclusive. Y ahora, justamente con el impulso que le dimos el año pasado, se avanzó mucho más, y como dato así, un dato concreto que les puedo decir, solamente nos quedan 60 titulares que no han terminado el estudio primario, que este año, justamente al inicio del año, en la planificación y en las reuniones con las autoridades de la nación, habíamos planteado que nosotros nos íbamos a hacer una tarea de mano a mano con cada una de ellas, y ya lo habíamos acordado con el ministro Juan Luna Corzo, para que nos brinde todas las posibilidades y la logística operativa académica pedagógica para que estas titulares puedan terminar el nivel primario, que es la primera exigencia, y ya tenemos, bueno, ahora tenemos que ir a Nación para ver cómo va a ser el mecanismo de acuerdo al nuevo programa, pero bueno, ya es algo que en la provincia ya lo habíamos coordinado. La bioca en ese sentido, en lo que refiere a EDAT, está muy bien calificada en cuanto a la criminalidad educativa. Bueno, buen dato, buen dato es. Estamos como sobresaliente. Bueno, bueno, bueno. Lo que sí le vuelvo a aclarar es, Nico, para que no quede como una contención. Sí, tiene que ver lo que hizo el avance en enero, fue justamente, que realmente tuvo que ver con, no solo ver la base de datos de las titulares, sino también saber la cuanta...